Dime, hermano, dime, ¿qué está pasando con ustedes? Nada, porque se me fue el techo y los niños no tengo sin agua, comida, sin comida, nada. Son tres niños. ¿Tres niños? Yo sobrinito. Tengo comida, no tengo agua. Y nos están diciendo que nos van a traer comida, que nos van a traer todo el año, y al final no nos venden y muchas posibilidades, no tenemos dinero. Es la realidad. Pero están mentiendo, la policía no deja que las personas entren a darle las cosas a los aglificados. Nos están ayudando a ustedes a nosotros, ayudando a los niños. No nos dejan que nos realen las cosas, están haciendo un buen favor ustedes a nosotros. ¿Desde cuándo no han traído ni agua? No, gracias a ustedes, que la donación que están haciendo es que nos estamos comiendo los niños y están tomando bastante agua. Gracias a ustedes, si no, se mueren de sed. Están engañando que nos van a traer el agua, nos van a traer el agua, esperando la acción. La comida la están vendiendo, no la están dando gracias, la están vendiendo. ¿Ustedes metieron la casa? La casa, podemos ir a la casa, podemos ir al texto, gracias a los vecinos. Gracias a unos vecinos. Nos están hospedando un día u otro, pero no es, al final uno es un agregado cuando no tiene su casa. ¿Dónde es su dirección? Calzada vieja. ¿Eh? Calzada vieja. Número 114. Está en la CIA, reparto y no en regla. ¿Nombre? Ligrama Echavarría Grupo. Dime el número de teléfono. 77, 80, 18, 54. ¿Eso es un celular? No, no, es un teléfono fijo de la casa. ¿Funciona? Funciona, pero en este momento no hay porque nos están arreglando. ¿Un celular no tiene? Celular también tenemos. ¿Dime el celular? 55, 57, 59, 53. Repítemelo. 55, 57, 59, 53. Esto, dame un canet de identidad. ¿Tienes un canet de identidad arriba? Yo, pero bueno, me lo sé. ¿Te lo sabes? Sí. De todas formas, dímelo por si acaso. 91, 08, 23, 006, 15. ¿Nombre y apellido exactamente? Surelis Dorta Morel. ¿Surelis cómo se escribe? Surelis. ¿Cómo se escribe? S-U-R-E-I-L-Y-S al final. Perfecto. ¿Qué no hay niñito aquí? Este, se ve uno, está herido, ¿eh? Sí. Pues, ¿por qué me lo mata? Ya. Gracias, papo. Ahora, sí, gracias a ustedes. Gracias. 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 ¿En la casa que se nos... ¿En la que tú fuiste ahí a grabar? Sí. ¿En la casa? ¿Ya la vieron ya? Sí, voy para acá, para acá. Oye, es mi casa. Ah, ya. Es mi casa. Ah, sí, porque ya... Sí, para el estilo que acaban hablando. Miren las condiciones que me están cocinando a esos viejos, porque son los abuelos de mi familia. Mira, en las condiciones que estoy. No, en las condiciones que estoy. En estas condiciones. Esto me lo pusieron los vecinos, porque todo mi techo se desapareció y no sé dónde está nada. Mira toda la ropa como está mojada. Mira la cocina. Mira la cocina como se me rompió. Mira todo esto como está. Todo roto. Todo. Todo mojado. Los escabarates rotos. Todo desbaratado. Estos techos me los pusieron los vecinos para poder estar aquí adentro, porque si no, me roban. Acaban. Mira. Mira mi colchón allá afuera. Mira ese juego sprint como está. Allá afuera. Todos los míos están acá afuera. Mira todos los televisores, todas las cosas botadas allá afuera. Déjame hacer una preguntita. Pero no es solo lo que quiero decir. Ajá, claro. El maltrato que yo sufrí hoy. Es lo que quiero. De que lo sepa el mundo entero. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó? Ajá. Viene un compañero que dice que es de vivienda. Sí. Desde que llega yo tengo esa puerta cerrada, porque yo estoy allá atrás. Yo tengo que cerrar esa puerta con un candado, porque yo no puedo estar de aquí para allá, para acá. Yo no sé quién entra ni salga por aquí. Desde que llega, me dice, venga acá, porque usted tiene esta puerta cerrada. ¿Usted no vive aquí? ¿Usted está en su casa? Le digo, sí, es mi casa. Esta es mi casa. Y me dice, bueno, usted no tiene que tener la puerta cerrada. Le digo, la tengo que tener cerrada, porque yo tengo que tener la puerta cerrada. Le di, entró, miró cómo estaban las condiciones de la casa, se paró y me dice, yo le voy a dar un suicidio. Le dije, no, yo no quiero suicidio. Porque si yo hubiese querido un suicidio, hace mucho tiempo que hubiera cogido. Y yo no quiero suicidio. Yo voy a, yo me dan los materiales y yo pago los materiales para que me los den. ¿Me entendió? Y se paró ahí muy groseramente y me dijo a mí, ¿y qué usted se piensa? ¿Que yo tengo tiempo para dedicarle a usted? No, yo no tengo tiempo para dedicarle a usted sola. Yo no tengo tiempo para medirle todo esto que está aquí. ¿No tiene el nombre ese funcionario? Se llama Ramón y trabaja en vivienda. Es un señor de color. Y le dije, ¿cómo usted se llama? Me dice, yo me llamo Ramón. Le dije, perfecto. No sé si me habrá dicho Ramón, porque será, pero si yo lo veo, sé quién es. Ramón de vivienda. De vivienda. Hay muchos funcionarios que están trabajando en estos momentos en la calle, que realmente están trabajando mal. Muy mal. Por eso nos hace falta los nombres. Mira, yo estoy infartada. A mí me dio un infarto. Me maltrató todo lo que le dio la gana. Me dijo, ¿pero qué usted se piensa? ¿Que yo voy a perder mi tiempo en estar midiéndole todo esto? Bueno, ¿para qué han medido todo esto? Aquí vino incluso... ¿Cómo es su nombre y sus apellidos? Mi nombre, Elena Araceli González Sardinha. Me dijo... ¿Qué dirección? Pasaje terminal número 4 entre Reynaldo Cruz y Julio García. Y me dijo, ¿y qué usted piensa? Que yo voy a estar aquí perdiendo mi tiempo con usted, midiéndole todo esto. ¿Usted no ve que yo tengo muchísimas cosas y muchísimas casas que atender así con esta vulgaridad? Para yo estar en esto. No, no, no. Si usted no quiere el suicidio. Bueno, pues si usted no quiere el suicidio, yo no sé qué va a coger. Cogió, salió para ir para afuera y se fue. Perfecto, vamos a mover, vamos a estar chequeando toda la zona. Y las ayudas vamos a repetirlo ahora aquí en la mano de las personas. Los maltratos han sido grandísimos, porque él no puede maltratarme a mí así, porque yo estoy súper alterado. ¿Me entiende? Súper alterada estoy yo para que él tenga. ¿Eres feliz? Ale, esto, bueno, esto aquí se... ¿Eh? Todo esto, todo, 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 todo eso se lo hicieron, pero eso es todo lo malo. Yo le saqué las cosas en el sol. Perdiste todo. Todo está perdido, míralo allá afuera, todo, mira. Hoy yo le saqué todo aquello que está allá para que le deseen. Mira el televisor aquí, me lo entré ahora mismo, me lo entré ahora mismo, todo está perdido ahí mismo, todo. Y no lo puedo dejar así. Todo se mojó, me lo he dicho. Y ese es el televisor. Está tratando de salvarlo aquí, ¿no? Sí, a ver si podemos salvarlo. Este es el televisor, lo entrega ahora. Esto, estos son de mis hijos y de los viejos. Esto, esto, todo eso se puede salvar. Y el maltrato ha sido la tristeza. Yo también milagro. Lejos de venir a ayudarnos, lejos de venir a ayudarnos, a darnos un poco de ánimo, vienen a maltratarnos como si fuéramos perros. No puede ser. Y se lo dije, voy a ir a donde tenga que ser, como si me tengan que sentar en el Consejo de Estado y hablar con Díaz Canel. Porque es una falta de respeto, que uno está enteradísimo y vengan a maltratarlo de la forma que nos están maltratando, como si fuéramos animales. A la muchacha de ahí le dijeron lo mismo, mira, aquella casa que se cayó allí, mira, mijito. Con los niños, le dijeron que si quería que fuera donde ella quisiera. Que le diera que fuera donde ella quisiera.